Las limitaciones a la libertad de circulación de ciertos países europeos están ocasionando muchos problemas para los transportistas españoles y tanto la CETM, la Confederación Española de Transporte de Mercancías, como la IRU, la Organización Internacional del Transporte, piden la eliminación de estas trabas. La República Checa o Austria, por ejemplo, han anunciado nuevas restricciones para los conductores que circulan en su territorio con dirección a Alemania, exigiéndoles una PCR negativa. Desde ambas organizaciones afirman que la Unión Europea tiene que velar por garantizar la actividad del transporte y mantener las barreras abiertas. Exigen que se exima el transporte de mercancías de este tipo de medidas que, según ellos, lo único que hacen es poner en peligro el funcionamiento de la cadena de suministro, provocando esperas y retenciones. Recuerdan que uno de los compromisos de los Estados miembros de la Unión Europea es el mantenimiento de los denominados green lanes o carriles verdes para facilitar el tráfico de los vehículos de transporte de mercancías en los cruces fronterizos, donde el tiempo de espera no debe superar los 15 minutos. Hay que tener en cuenta que más de 7.000 camiones mueven mercancías en el corredor norte-sur a través de Tirol todos los días y decenas de miles de camiones utilizan el corredor este-oeste hacia Alemania a través de la República Checa, otro de los principales ejes de transporte para Europa Central. Unas cifras que se asemejan al tráfico de vehículos en el corredor Dober-Kalais, donde, el pasado mes de diciembre, miles de conductores estuvieron retenidos durante varios días después de que Francia exigiera una prueba negativa.